Baila de esa manera Haciendo música, sumando la salsa, toque reggaetón Y como dice mi gente, pa' que lo bailen Yendo en esa manera Presentando Pascal, Iván de los Caimán Producción Urbana Lane Llama Latina Baila de esa manera La pista está llena, con esa mirada me enciende la vela Te digo en esa manera Como una fiera debajo de sol Bailando reggaetón Yendo en esa manera La gente te quiere con la mano pa' arriba Moviendo la cadera Baila de esa manera Que suba el musicón Te quiero morena Perdiendo el control Te digo baila Estás moviendo la cadera Estoy gozándote Te digo baila Deja mi rumba que te muevas al amanecer Báilalo, mami, muévelo Sé que te canta la salsa También reggaetón Por eso aquí estoy yo Con mucha pasión Pa' llevarte al descontrol y llenarte de sudor Después del baile con permiso Yo quiero tu número Si estás de acuerdo Dame una lesión Desacer De esa manera, la pista está llena, con esa mirada me enciende la vena. Te digo, de esa manera, como una fiera debajo de sol, bailando reggaetón. Te digo, de esa manera, la gente te quiere con las manos para arriba, moviendo la cadera. Te digo, de esa manera, que suba el musicón, te quiero morena, perdiendo el control. Te digo, baila, de esa manera que tú bailas me vas a acabar. Te digo, baila, y me da vuelta en la cabeza, yo te quiero amar. Interesante, demasiado emocionante, verte en la pista, lucir como un fucking diamante. Hello, sigue el show, contigo mami, chulo, es aclarado, no hay comparación. Después del baile, con permiso, yo quiero tu número. Si estás de acuerdo, dame una lesión. De esa manera, la pista está llena, con esa mirada me enciende la vena. Te digo, de esa manera, como una fiera debajo de sol, baila. De bajo de sol, bailando reggaetón. De esa manera, la gente te quiere con las manos para arriba, moviendo la cadera. Báilame de esa manera, que suba el musicón, te quiero morena, perdiendo el control. Te digo, baila, y no te quedes con las ganas de gozar la noche entera. Te digo, baila, y juntos tú y yo, formaremos una gozadera. Tú y yo, perdiendo el control, quiero tenerte, tú eres mi sol. Tú y yo, me vas a acabar, la pista está llena, no quiero parar. Tú y yo, perdiendo el control, ahora te tengo en mi corazón. Tú y yo, me vas a acabar, mueve las caderas, yo quiero gozar. Báilame de esa manera, la pista está llena, con esa mirada me enciende la vena. Te digo, de esa manera, como una fiera debajo de sol, bailando reggaetón. Báilame de esa manera, la gente te quiere con las manos para arriba, moviendo la cadera. Báilame de esa manera, que suba el musicón, te quiero morena, perdiendo el control. Te digo, baila, el marco de Prince y el padrón de ruido de Niestos, los Dama Latina. Te digo, baila, Barraja Music, haciendo un clásico, Italia y Sudamérica. ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!